Vamos a encuestar a los jóvenes para saber lo que opinan sobre la Unión Europea. Empezamos. ¿Te parece que la información y las explicaciones que recibimos los ciudadanos son suficientes? Pues no. ¿Qué cambiarías? Pues si te daríamos información, como por ejemplo en las aulas, con charlas o con más programas como estos, como lo de la escuela, por ejemplo, para dar más información a la gente. ¿Y consideras que la Unión Europea es un proyecto que todavía sirve? Sí, la verdad que sí. ¿Y crees que la Unión Europea y el trabajo que se realizan sus instituciones es conocido por todos los europeos? No, yo por ejemplo no. No tengo mucha idea. Como la mayoría de las gente creo. ¿Entonces no conoces las instituciones fundamentales de la Unión Europea? No, no. ¿Y te gustaría participar de forma más directa en la toma de decisiones del Parlamento Europeo? Claro, creo que es importante, sí. ¿Y crees que la información que recibes como estudiante sobre la Unión Europea es clara, atractiva y suficiente? No, porque tampoco recibimos mucho, en mi opinión. ¿Y te parecería interesante que hubiera un temario común en todos los centros educativos de los países que pertenecen a la Unión? Pues sí, sí, también, ¿no? ¿Y cómo lo harías para que resultara más atractivo y fácil? Pues no sé, pues ya digo, con charlas o con estos programas que, como por ejemplo, la Unión Europea, yo creo que es bastante atractivo y que, por ejemplo, pues, no sé, nos entendemos más, nos enteramos más de las cosas. ¿Y conoces el trabajo de los eurodiputados? No, no lo he visto. Bueno, esto es todo.